Aquí estamos desde la casa, Silvia y yo, Silvia Camarro, viendo la toma de posición de Gustavo Petro, la espada de Bolívar. Mis felicitaciones a Colombia, a Gustavo Petro. Hemos visto todo el acto de la toma de posición por Telesur y ahí estaba la espada, Bolívar, la historia. Tiendo mi mano al pueblo de Colombia, al presidente Gustavo Petro, para reconstruir la hermandad sobre la base del respeto y del amor entre los pueblos. Una segunda oportunidad, dice el presidente Petro, hay que aprovecharla. Por el bien, la felicidad y la paz. Digo, por la paz de Colombia, por la paz de Venezuela. Felicidades, felicidades a toda Colombia. Felicidades, presidente Petro. Suerte. Que Dios lo bendiga.